Muy buenas noches y muchas gracias por seguir esta comparecencia. Voy a dar lectura a la siguiente declaración institucional. Hoy es un día insólito para la democracia. La medida adoptada por el Tribunal Constitucional, sin haber escuchado en ningún caso a las Cortes Generales de las que hemos tenido conocimiento, supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente. En 44 años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida. El proceso legislativo ha sido interrumpido. La decisión del alto tribunal suspende la tramitación de una ley en curso, lo que impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. No existe precedente alguno equiparable a la situación en la que hoy nos hallamos. Desde la Presidencia del Senado, no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales. Lo que no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Pero tampoco podemos dejar de señalar la gravedad de la situación a la que hoy nos enfrentamos. Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. Fue Gregorio Peces Barba, ponente del texto constitucional y uno de los primeros presidentes del Congreso de los Diputados, quien introdujo, mediante una enmienda in boche en el artículo 66 de la Carta Magna, la garantía de inviolabilidad de las cámaras. En su defensa alegó que la importancia fundamental del Poder Legislativo y de sus funciones hacen que las Cortes Generales no puedan ser ni interferidas ni coaccionadas ni en sus funciones ni en los locales donde se desarrollan. Esta previsión ha sido considerada por el propio Tribunal Constitucional como condición necesaria para asegurar la plena independencia de las cámaras y, por ende, para el normal funcionamiento de nuestra democracia. Sustraer al Poder Legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia. Pero mucho más grave resulta, si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional. Al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, se suma ahora la instrumentalización de este último órgano por parte de quienes, irresponsablemente, han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las cámaras. La utilización tacticista que se está haciendo de un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, como es el Tribunal Constitucional, cuando se lo obliga a tomar partido en el juego parlamentario, desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por tanto, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana. Pero nuestra democracia es fuerte. Dispone de mecanismos para superar las peores crisis. Estoy convencido de que esta vez, también, lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales. Estoy seguro de que la ciudadanía española sabe muy bien, muy bien, que el Parlamento y la institución central, a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo y se promulgan las leyes. Quiero hacer un llamamiento a la calma y a la serenidad. La democracia siempre se abre paso. Muchas gracias. 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 Gracias.